Ingeniero Javier Salazar, subsecretario zonal 7 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Subsecretario, ¿cuál es su impresión luego de este recorrido con el Banco Interamericano? Acabamos de escuchar al representante del BID que hasta octubre posiblemente se podría aprobar este crédito. ¿Cuál es la predisposición del gobierno nacional? ¿Se firmaría este compromiso? Bueno, creo que todos estamos contentos, todos estamos optimistas. Gracias por el espacio. Yo creo que la ciudadanía de Zamora y del Ecuador entero se empieza a enterar un poquito del trabajo que venimos realizando. No, no, ya venimos en algunos meses atrás. Como lo dije en mi intervención, lo venimos haciendo de forma silenciosa. No hemos querido entorpecer ni generar malos comentarios de personas que son incrédulas, que son parte de la crítica, que son parte del problema y no de la solución. Sin embargo, pues esta creo que ya es la última instancia que estamos presentes aquí en territorio. Estamos optimistas, estamos con toda la ilusión de que ya ahora en octubre se firme, ya se dé el crédito para poder construir ya el segundo tramo del EGVL4, que es un compromiso internacional. Estamos confiados de la mano de Dios, confiados en que vamos a tener los recursos para construir esta vía, que es importantísima para el desarrollo de la zona sur de Zamora, Chinchipe, que va a generar muchísimos emprendimientos, muchísimas plazas de trabajo. Va a ser parte importante en el futuro el desarrollo de los chinchipenses. Y bueno, para felicidad de todos, creo que vamos a llegar a un feliz término en el año 2021. Su secretario, este crédito, si bien se conoció en el año 2023, en el año 2022 estaba preaprobado, muchas autoridades hablaban de la falta de voluntad política del gobierno anterior. Entonces, ¿cuál es la garantía para los pueblos del sur de que ahora sí el gobierno nacional va a aceptar ese crédito? La garantía es que tenemos un presidente que resuelve, un ministro que está atrás de dándonos las directrices para poder llegar a concluir con éxito la misión. Aquí está la misión del Banco Interamericano de Desarrollo, los señores que forman parte del directorio. Hace poco tuve una llamada telefónica a preguntarme de cómo se está desarrollando de parte de presidencia. Eso significa que hay preocupación de parte de nuestros gobernantes. Entonces, eso es motivo de celebrar, es motivo de aplaudir y nos da la confianza de que no estamos solos y confiados de que vamos a conseguir y vamos a llegar a la meta planteada. Ingeniero, ¿hasta finales de año habría la buena noticia? ¿Ya no habrían más alargues a este proyecto? Yo creo que todos estamos seguros. Ya lo escucharon al representante del directorio del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, vamos a confiar en Dios. Vamos a confiar en la Virgen, pues, y esperemos que nos abracemos todos diendo la felicidad al ya conocer la noticia oficial de que contamos con los recursos y que probablemente en los próximos meses vamos a iniciar una obra tan anhelada por todos. Muy bien. Finalmente, subsecretario, ¿cuál es la situación del Emetob actualmente? Ustedes son un gobierno que recién ingresaron, pero ¿cómo se lo podría repotenciar para garantizar el mantenimiento del segundo tramo mientras se lo construye? Ahora sabemos que los GATS son los que están colaborando, ¿no? Bueno, estamos haciendo alianzas estratégicas. Tenemos que seguir las directrices de nuestro ministro Roberto Luque es de unir voluntades. Ser parte de la solución, como ustedes lo escucharon a nuestros alcaldes, que son parte de la solución, no del problema. Los problemas ya los conocemos. Hay muchos que critican, pero cuando está la obra, por hacerse. Pero cuando ya se está haciendo la obra, ni siquiera se acerca. Tenemos la buena voluntad de los alcaldes, de la prefecta, el señor viceprefecto, que con quien hemos compartido algunos recorridos. Y con todo esto, nos hemos unido y estamos trabajando saliendo adelante en los problemas que hemos encontrado. Subsecretario, bajando de Zumba a la balsa, hay un puente de un carril que está bastante deteriorado. Algunos transportistas nos han mencionado. Paul, pregúntenle al subsecretario, a las autoridades que nos visitan, los carros grandes, corremos peligro al pasar por ese puente. ¿Cuál sería el compromiso? Estamos evaluando, estamos evaluando ya, porque hay un pedido ya de nuestras autoridades locales, al señor viceministro. Y hay compromisos ya que se van adquiriendo con nuestro viceministro Alejo Villacrés. Que precisamente no pudo estar aquí, por problemas de vuelos. Pero mañana está aquí en Doha, llega a Doha a integrarse con la misión. y vamos a conversar entre otros temas, entre otros, en algunos temas, entre algunos temas, vamos a conversar del puente que está ofrecido. ¿Se podría colocar un baile y provisional? Sí, yo creo que sí. Esperemos que ya se concrete por parte del señor viceministro y vamos a solucionar los problemas en el camino que encontramos. Gracias, subsecretario. Gracias a todos ustedes. ¿Si es que hay algún tema adicional? No, no. ¿Sí? Muy amable, gracias. Gracias. Gracias.